Música Bendita mía, si no me quieres Bendita mía, si no me quieres En compasión Mira que hombre que te gola Se encuentra en el corazón Porque tu culpas cuando me vio Porque tu culpas y bien así Cual es el crimen que he conocido Con él te amaron, no vas a ir Música Toda mi vida te he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego te doy motivo Para que pierda amor la amistad Soñé que el ángel su amor me daba Pero ya en cambio mi amor me di Él me adoraba, él me adoraba Yo con el alma se rompí Bajo en la sombra de aquella noche Mis sentimientos y de ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando los amores me oigan hablar Música Música